En una previa ocasión, vimos a este caso de la cuenta Magical Poltergeist de TikTok, donde una pareja empezaba a experimentar diferentes manifestaciones paranormales en la casa, y que además, la mujer parecía estar siendo poseída por algo o alguien que la hacía actuar extraño durante las noches. Sin embargo, lejos de terminar, la actividad parece intensificarse cada vez más. ¡Suscríbete al canal! 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 La esposa parece ser la más afectada de lo que sea que haya en la casa, pero lejos de irse de allí, la familia trata de contactar con la entidad a través de la tabla de Ouija, y como te imaginarás, no les fue bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! i'm just like fucking nervous we gotta we gotta close it off let's close it away let's oh shit baby baby fuck baby baby i was trying to fucking put it away and fucking what was that why that motherfucker poof like that did i hurt you baby did i hurt you did i bump into you yes i'm sorry baby i'm real sorry i'm done baby i'm sorry i'm sorry that was not my intentions honey hold on this is fucking i want to stop how the fuck is that motherfucker moving like that fucking literally that motherfucker baby you see that you fucking see that shit i told you i told you i'm literally done with this i'm about to just go in the other room because you're starting to piss me off so 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 Gracias por ver el video Tal parece que lo que hay en la propiedad es de naturaleza maligna y agresiva A pesar de los cientos de comentarios de personas diciendo que deben abandonar la casa La familia aún permanece en el lugar Entonces, por hacer todo esto real evidencia de actividad paranormal ¿Qué harías tú en el lugar de ellos? Escribe tu opinión en los comentarios El siguiente video, aunque no tiene una fuente original Fue grabado por un grupo de amigos que pasaban un rato en Bonnydown de Australia Cuando inesperadamente empezaron a captar algo que llamó su atención Atentos ¿Qué es eso? 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 No tengo ni idea Unos extraños e inquietantes sonidos pueden escucharse en todo el lugar Los comentarios van desde que esto pueda tratarse de algún sonido apocalíptico O que simplemente podrían ser sonidos de la misma tierra ¿Y tú? ¿Qué opinas respecto a este video? Escribe tu opinión en los comentarios El explorador paranormal del canal Tim Morozov en esta ocasión se adentra a un antiguo apartamento Donde salía a vivir un abuelo, quien era conocido por ser muy insociable Se dice que tenía un mal carácter y solía discutir con todos los vecinos Además, tratan haberlo visto en varias ocasiones hablando solo Incluso haber nombrado demonios en diversas ocasiones Los vecinos empezaron a tenerle miedo por su extraño comportamiento Sin embargo, en el 2019 este abuelo desapareció sin dejar rastro Nadie sabía dónde estaba ni qué le pasó Lo más inquietante fue cuando sus familiares fueron a visitar el apartamento Y encontraron muchos libros satánicos y ocultistas Desde entonces, varios testimonios reportan haber escuchado golpes, extraños sonidos Incluso hasta oraciones, a pesar de que no hay nadie Por ello, con la idea de verificar la veracidad de esta historia Tim viene a investigar, pero es apenas comenzando que empezaría a captar extrañas cosas No se me pareció Wonos se Ahora voy a clicar el micrófono, que no me hacía следить El signo es muy fuerte. Ahora voy a clicar el botón, para que el botón no me ayudó a seguir. El botón me ayudó a escuchar. Очень большие показания. Показания больше ста. У меня такое чувство, что сейчас призрак прошел. Сейчас шел призрак, шел не замечая меня. Это нечто. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто это? Я вас слушаю. Кто это? Я вас слушаю. Кто это? Да. В трубке раздаются какие-то потрескивания, но не слышно каких-либо голосов. Очень странно. В трубке только потрескивания, и никто ничего не говорит. ¡Suscríbete al canal! Además, dio unos extraños pasos, así como el extraño sonido del intercomunicador, en varias ocasiones, pero que al contestar, no tenía respuesta. Ahora Morosov decide instalar una cámara al exterior de la propiedad, para asegurarse que nadie esté tratando de hacerle una broma, pero captaría algo inquietante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora Tim decide colocar una vela con la idea de poder captar la identidad en la cámara, mientras va a investigar los extraños sonidos de otra habitación. Y esto fue lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 En la caja se publican simplemente algunas palabras, pero resulta que todo no es así. Esto eran las palabras A y L, y el hombre que vivía en esta casa se llamaba Artyom Leonidovich, A-L. Justamente el perro de este hombre llamó a la casa en el domófono. Después de la comunicación escalofriante a través del intercomunicador, Tim no capta más actividad por el momento, por lo que decide descansar antes de continuar con la investigación. Sin embargo, aún habrá una segunda parte por venir. Entonces, ¿es posible que el verdadero espíritu del abuelo esté tratando de comunicarse con Tim? ¿Qué parte del video te pareció más interesante? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es... Realidad Anderna Subtitulado por Jnkoil ... Diez liga